No hay un sonido más icónico que esos semáforos dentro de lo que son los videojuegos y la historia de los simuladores de carrera. Vamos a hablar sobre la nueva película de Gran Turismo, una película que ya te digo que me pareció increíble, me pareció una película espectacular. No sólo está basado en el videojuego sino que trasciende aún más, está basado en una historia real que eso me llamó muchísimo la atención. La película nos cuenta la historia de Jean, un chico gamer, un chico normal que básicamente jugando a los videojuegos pudo cumplir su sueño. Lo que este chico no sabía hasta ese momento que existía lo que era el Gran Turismo Academy. La película más que nada nos centra la historia de este chico y todo el transcurso del entrenamiento para pasar de ser un gamer a un piloto profesional. Obviamente la familia no entiende nada, no quiere saber nada con respecto a lo que son las carreras de auto. Obviamente también es una familia que tiene pocos recursos y es muy complicado para ellos mandarlo a una academia o que maneje un auto propio. Ahí pasamos a la historia de lo que es el personaje de Orlando Bloom. Es una persona que tiene un cargo muy importante en lo que es el marketing en Nissan, la marca de autos y le propone crear una especie de academia basado en los videojuegos de Gran Turismo. Obviamente tiene que contratar a un personal y contrata a este actor David Harbour que hace de mecánico y hace de persona que entrena a los pilotos que pasan de ser amateurs o gamer a pasar a manejar un auto. La película siempre nos dejan claro que, bueno, pasamos de jugar un videojuego a manejar autos de alta competencia, autos hiper rápidos y autos hiper caros para que, bueno, los chicos puedan cumplir su sueño. Básicamente todos se reúnen para competir a ver quién es el finalista y quién puede manejar el auto de Nissan en este caso y seguir compitiendo para, bueno, tratar de conseguir la licencia de la FIA. La película está dirigida por el director de Sector 9, Neil Blockham, que es un genio en lo que son las tomas y lo que son los manejos de las cámaras. La película constantemente nos muestra lo que son tomas dentro del auto, tomas dentro de lo que es el circuito y está buenísimo. Obviamente siempre hay cameo, easter eggs de lo que son el juego, por ejemplo, siempre en la pista hay como hojitas donde, bueno, el auto cada vez que pasa, digamos, crea como una especie de nube de hojas, que eso está buenísimo. Eso estaba mucho en los juegos. También el sonido del semáforo, que es icónico, constantemente lo vamos a escuchar. Tomas aéreas, tomas muy, muy cinematográficas y eso le da un realismo espectacular. Para mí, dentro de todos los estrenos de las películas basadas en videojuegos, esta película tiene un lugar muy especial porque, como les dije, está basado en un hecho real y nunca me imaginé que una película con un nombre de un videojuego tenga esta trascendencia. Obviamente la película tiene escenas de suspenso, escenas muy tensas porque realmente nos sentimos adentro de lo que es el auto. El cine ayuda un montón con lo que es el sonido y la pantalla gigante, que siempre estamos con esas tomas casi point of view, donde el auto es protagonista. La película está muy bien actuada. Nunca me imaginé ver a este actor, el de Stranger Things o el de Hellboy, actuar tan, tan bien. La verdad que es un genio total y el que me sorprendió muchísimo es el actor que hace del padre, del padre de Jam. Ese actor me pareció impresionante. Siempre lo vi como un actor haciendo personajes extras y demás, pero esta vez se super, se super luce. Hay momentos que son hiper, hiper dramáticos y quiero confesar algo que la verdad que me llegó mucho. Es una película que casi, casi me larga a llorar. Obviamente siempre por el tema de que está basado en un hecho real y lo que se vive en la película es realmente épico. Hay un momento que no quiero espoilear, pero hay un momento que es terrible, terrible, donde pasa algo que es una locura. Y el actor y el piloto cómo lo maneja y cómo tiene que interpretar esa situación me pareció maravillosa. Así que Gran Turismo, sin lugar a dudas, es una de las mejores películas basadas en un videojuego y es una de las mejores películas que vi en el año. Películas de este deporte, la verdad que hay muy pocas, pero siempre que sale alguna, siempre la rompe. La verdad que es un género que está muy poco explorado, pero siempre, siempre hay algo para ver, algo que está muy, muy bueno. En cuanto a la fotografía, también es impecable y lo que también me gustó muchísimo es el tema del laburo del sonido. Fui a verla a un cine especial, un cine que tenía sonido de ETS, que la verdad que explotó, estuvo buenísimo. Me super, me super impactó lo que es el tema del sonido y cómo está laburado todo. Una película también producida por lo que es PlayStation y obviamente seguro que Polyphony está detrás de lo que es esta película. Así que nada más que decirle, me pareció excelente. Si ustedes la vieron o la van a ver, comentenmelo. Y si quieren saber algo más de cine, que estoy yendo todas las semanas al cine, siempre voy al cine, comentenmelo también. Les dejo mi Instagram personal, que me pueden seguir ahí, que siempre estoy activo ahí, estoy subiendo cositas. Obviamente síganme en mi Instagram de Gay Squad también y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!